Música Toma foto Lama Cájate Allá van, ya van todas Allá van, no, y llévanle a la copa y todo eso Música 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 Bueno, bueno, y van saliendo, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10 Llevan con plombas, van con agarrar colchones Toma foto Lama Cájate Música Allá van, ya van todas Allá van, no, y llévanle a la copa y todo eso Música 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 Bueno, bueno, y van saliendo, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Música Música Gracias por ver el video.